Desde hace un año aproximadamente comenzó a secarse la Laguna Las Conchas, ubicada a un costado del fraccionamiento Bosques de Tarimoya en el municipio de Veracruz. La tala de árboles, la extracción de arena y los desechos de construcción que tiran en el cuerpo de agua y sus alrededores ha ocasionado su condición actual, comente Edith Hernández, habitante del fraccionamiento. Cuando yo llegué todavía por lo menos había aves y todavía podían acercarse un poco a ver la laguna, pero aparte que ya no se puede acercar por tanta basura que hay. Hemos notado tristemente que se está secando. Ya las aves ya que emigran, yo creo que ya ni bajan porque ya ni agua hay ahí. Tenemos entendido que las lagunas deben de ser protegidas. Como vecinos hemos intentado acudir a autoridades para que nos apoyen, pero la verdad que no, entre las autoridades y entre la constructora que está aquí, pues la verdad que no hacen nada al respecto. Día y noche entran y salen camiones de volteo que se llevan la arena de las dunas que rodean el fraccionamiento, lo que ha ocasionado erosión del suelo y daños en el interior de sus viviendas, platica César Calderón. Es demasiado los camiones que pasan. Aparte de la afectación que estamos teniendo en las casas por el hundimiento del mismo suelo, porque son camiones pesados, entonces sí tenemos afectaciones en la casa, como son levantamientos de piso, agrietaciones en las paredes. Entonces sí necesitamos que el gobierno haga algo al respecto. El polvo que constantemente levantan los camiones al pasar ha cobrado ya factura en la salud de Lisbeth, quien ya tiene un daño en sus pulmones. El neumólogo me dijo que tenía que salirme de aquí porque me hace mucho daño el polvo y es el que me estaba afectando y ya se me estaba haciendo asma y que probablemente ya se me iba a quedar crónico porque me ahogo. En cada consulta con el neumólogo eroga 1,400 pesos, aunado además a 1,000 pesos por cada medicina. A un costado de la laguna se observan montones de desechos de construcción, detalla Eloisa Guerrero. Acá vinieron a tirar todos sus desechos totalmente de la construcción y obra que hicieron desde aquel lado, esta, que hicieron un condominio de departamentos y cómo es posible que habiendo compuesto las lagunas para cuidando lo que es el aspecto natural de los animales y todo, ahora tengamos ahí un cementerio pues de basura. Las y los habitantes requieren el apoyo del gobierno local para frenar el saqueo de arena, además de aplicar de manera urgente un programa de rescate de la laguna Las Conchas. Majalete Guevara Lamilla, RTV, Más Noticias.